Fíjense que a Kim Kardashian le están dando muchos reconocimientos, pero hay uno que de verdad ella no se lo esperaba. ¿Y qué creen que es? El hombre del año, así como lo escuchan. Y es que fue la revista GQ la que la incluyó en la lista como uno de los hombres del año. Kim fue reconocida en la categoría de magnate del año por su marca Skims, que tiene un patrimonio neto nada más y nada menos que de 700 millones de dólares. Ella se anotó también un gran éxito al lanzar una línea de ropa interior para hombres y ésta se convirtió en la marca oficial de la NBA. De verdad que mi respeto es para Kim Kardashian porque todo lo hace muy bien, es muy dedicada. Todo lo hace muy bien. La podrán criticar de la manera que sea, pero si hay algo que es sinónimo de éxito en todos los sentidos es Kim Kardashian. Yo te voy a decir algo, a ella la critican, pero ella habla con los éxitos. Es una mujer extremadamente exitosa. Y me gusta que la hayan puesto en la lista de los hombres porque ya ahora de verdad que eso de que si la mujer del año el hombre del año, más bien es la persona del año. La persona del año. Me encanta. Gracias. 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 Gracias.